Hay días que imagino mi vida, que habría sido sin ti Llegaste con una luz, alumbrar mi caminar Pero sé, existen momentos llenos de dudas, te lo aclaro Por amor, llegaste en el momento perfecto, el momento para amar Mi historia comienza desde hoy, y la escribo con pasión Fue por ti, que conocí una nueva experiencia Que conocí el futuro real, lo que quiero conservar Tienes ahora mi corazón, y tú lo sabes que es para ti Porque tú sabes que eres mi amor Vales lo que nunca nadie más valió Y perteneces a mi corazón Desde ahora tú serás mi futuro Como engañarte no podría, porque sería mentirme a mí El sentimiento que guardo, es muy grande y es para ti Y jamás, no dudes de mi sentimiento, porque tengo un amor real Un amor especial, un amor especial, jamás sentido Tienes ahora mi corazón Y tú lo sabes que es para ti Porque tú sabes que eres mi amor Oh, vales lo que nunca nadie más valió Y perteneces a mi corazón Y perteneces a mi corazón Desde ahora tú serás Oh, 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 oh Tienes ahora mi corazón Y tú lo sabes que eres mi corazón Y tú lo sabes que es para ti Porque tú sabes que eres mi amor Oh, 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 oh Vales lo que nunca nadie más valió Y perteneces a mi corazón Y perteneces a mi corazón Desde ahora tú serás mi futuro Oh, 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 oh Ah, ah, ah Oh, oh, oh